¿Qué es el recorte cuantitativo? ¿Qué es el recorte cuantitativo? Esta sensibilidad ciudadana se refleja tristemente en esos cuatro cooperantes españoles que permanecen secuestrados y creo que recojo el sentir de todos los miembros de esta comisión. Si digo que nos sentimos especialmente orgullosos de Blanca Tiebot, Monserrat Serra, Ainhoa Fernández y Enrique Coñalón y que estamos deseando de corazón tenerlos pronto con nosotros. El asunto de la cooperación en esta legislatura se plantea desde nuestro punto de vista en términos de cómo mejorar lo que veníamos haciendo, puesto que también hay margen de mejora, incluso en un contexto de recorte presupuestario y de escasez de recursos. Hasta hace unos años veníamos acercándonos a ese objetivo del 0,7% y en los últimos años hemos empezado a alejarnos. Yo sé, todos lo sabemos, porque así lo reflejan las encuestas del CIS, que en momentos de crisis los ciudadanos y los países tienden a refugiarse en sí mismos, a cerrarse y a pensar que si no tenemos dinero o que nos falta el dinero para nosotros mismos, cómo lo vamos a tener para los demás. Además, es fácil dejarse llevar por ese sentimiento general, pero creo que vale la pena hacernos una reflexión. En primer lugar, ese objetivo del 0,7% marca un porcentaje, por lo tanto, ya la reducción del PIB implica una reducción de esa cantidad, esa cantidad que decrece por sí sola. Pero creo que deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles por mantenernos en el porcentaje en el que estábamos cercano al 0,5%, aunque incluso teniendo en cuenta que el monto final sería menor. Hay un componente solidario en ese esfuerzo, pero también hay un componente egoísta. Tal vez lo que nos estamos ahorrando hoy en cooperación al desarrollo lo vamos a tener que gastar mañana en ayuda de emergencia, señor ministro. Yo supongo que usted ha reflexionado sobre esto, pero no quiero dejar de decírselo. A veces gastar es ahorrar y creo que en este capítulo de cooperación se ve con claridad. Pero me gustaría que nos explicara con algo más de precisión cómo van a afectar los recortes en concreto al asunto de la cooperación. Por lo que se ha publicado en prensa sabemos la cantidad global que afecta a su ministerio, pero nos falta información sobre cuánto en concreto ha afectado a la partida de cooperación del total recorte que le afecta a su ministerio. También me gustaría saber, ya se lo han preguntado, pero le insisto, los plazos que prevé usted que podríamos recuperar esa senda de crecimiento o de encaminarnos hacia el 0,7% y si los recortes se van a dirigir hacia la cooperación de tipo multilateral o de tipo bilateral. Y en cuanto a la forma de llevar a cabo los recortes, mi grupo considera que hay ciertas carencias en la política de cooperación que quizá sería un buen momento para abordar y que quizá incluso consiguiéramos amortiguar el golpe de los recortes. Quiero decir que si la cooperación al desarrollo es más eficaz en cuanto a sus objetivos y más eficiente en cuanto a la gestión, con mecanismos que aseguren la rendición de cuentas de los distintos actores, la transparencia respecto al uso de los fondos, particularmente importante para asegurar esa buena gestión, pero también para que los ciudadanos sepan cómo se gasta su dinero y vean el significado de ese esfuerzo. En fin, si conseguimos esa mayor eficacia y esa mayor eficiencia de la Administración, pues quizá consigamos, aunque se gaste menos dinero, gastarlo mejor y, como decía, amortiguar el golpe. Diversos análisis internacionales, y muy significativamente el del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, han señalado la necesidad de que la política española de ayuda al desarrollo tenga una visión estratégica de la que ha carecido hasta ahora. Estamos en demasiados programas y en demasiados países, pese a que hemos reducido la presencia en algunos de ellos, de 56 a 60. Usted ha precisado, en el sentido de que priorizaría sectores como el agua, la agricultura, la educación, ha hablado también de la gobernanza, he echado de menos que hablara del asunto de erradicar la discriminación de las mujeres, sobre todo porque es uno de los objetivos del milenio, querría saber si en ese sector también van a intentar seguir concentrando esfuerzos. Y en cuanto a concentrar esos esfuerzos en determinados países, puesto que la cooperación española está orientada, como la política exterior, a países hispanoamericanos, no sé si se podría decir que la cooperación allí en cierta medida está muriendo de éxito o hay que achacárselo también al propio crecimiento económico de esos países, pero lo cierto es que han mejorado considerablemente su posición y también los organismos internacionales nos achacan el dedicar demasiado dinero a países que ya tienen, en muchos casos, una renta media más elevada que otras zonas como, por ejemplo, África. Yo supongo que concentraremos los esfuerzos, usted lo ha mencionado, ha hablado de Centroamérica. Me gustaría saber si, de todas maneras, en países como Bolivia o Paraguay, y en muchos de la región, usted sabe que es una zona en la que hay grandes desigualdades, y, bueno, aunque a lo mejor los países como un todo hayan aumentado su renta, a lo mejor se pueden concentrar los programas específicamente en determinados grupos sociales que siguen siendo igual de pobres o siguen siendo bastante pobres, aunque el país haya mejorado. También, claro, esto afectará inevitablemente, también lo ha mencionado el portavoz de Convergencia, afectará a la influencia política que podamos ejercer probablemente. No sé si ha hecho una reflexión sobre esto y me gustaría que la compartiera con nosotros. En segundo lugar, como criterio a la hora de aplicar recortes, nosotros sugeriríamos aplicar con rigor la cláusula democrática que exige la Unión Europea, que hasta ahora, bueno, pues, o no se aplica o se aplica con excesiva laxitud. Para nosotros es un criterio prioritario y, puesto que hay que recortar, preferiríamos no hacerlo con aquellos países que al menos respetan esos principios democráticos, especialmente, para nosotros son importantes los casos de Marruecos, de Cuba y de Guinea Ecuatorial, y especialmente sangrante el caso de Marruecos, pues solemos estar en disposición de no exigirle nada y de concederle mucho. Consideramos que la ayuda al desarrollo a Marruecos debe estar sujeta a la evolución de la situación en el Sáhara Occidental, no solo a la evolución política, sino también el respeto a los derechos humanos y la mejora de las condiciones de vida de los saharauis, sobre todo por la discriminación que sufren en el acceso al trabajo o a la vivienda. Y, por último, en esa visión estratégica de la cooperación, pensamos que ha de tenerse en destino, pero también en origen. Me refiero a la coordinación y a la organización de la Administración General del Estado con las comunidades y los ayuntamientos. En otra de las recomendaciones que el CAD hacía en su informe de 2007, respecto a este aspecto de la coordinación, pues cuatro años después, en el informe del 2011, señalaba que solo se había cumplido a medias, que es la forma diplomática de decir que necesitamos hacer un mayor esfuerzo en este asunto. Yo querría preguntarle hasta qué punto cree que sería necesaria esa especialización realmente de la cooperación entre el ministerio que usted dirige y las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Por último, se lo sugería antes de pasada, pero quiero insistir en ello. Creo que ahora más que nunca es necesario explicar a la gente que la ayuda oficial al desarrollo salva vidas. Voy a citarle solo un dato que usted precisamente ha mencionado. De los objetivos del milenio de la ONU, el primero, el de reducir la pobreza extrema, se ha cumplido. Y, de hecho, en 1990 había 1.250 millones de pobres extremos y ahora hay 923 millones, que siguen siendo muchísimas personas, sigue siendo una cifra insoportable, pero son 325 millones de personas, que son muchas personas que han salido de la pobreza extrema. Obviamente, no solo gracias a la cooperación, también al crecimiento económico, pero para salir de las situaciones de miseria a veces lo más difícil es arrancar. Y, aunque luego el combustible sea el crecimiento económico, a veces esa puesta en marcha solo la puede hacer la ayuda oficial al desarrollo. Vale la pena, creemos que vale mucho la pena seguir en esta vía, pero también es importante explicárselo a los ciudadanos, explicar a los ciudadanos en estos tiempos de crisis que sus recursos se emplean bien, que dan resultados, que salvan vidas, que ayudan a que mejore la vida de la gente. Y, para ello, más que nunca es fundamental la transparencia, la buena gestión y la claridad de objetivos. Muchas gracias de nuevo y gracias, presidente. La señora Lozano se centra, como es natural, en el tema de los recortes presupuestarios. Poco más puedo añadir. Puedo añadir que, efectivamente, ha habido un periodo de recortes desde el 2008, hubo un periodo de un aumento de recursos de vacas gordas hasta el 2008 y, a partir de ahí, se han ido recortando a medida que las restricciones presupuestarias han sido más intensas. Me pregunta cuáles van a ser, en dónde vamos a recortar, en qué capítulos, en qué partidas, en qué secciones, en qué subsecciones. No lo sé. Se lo he dicho. Tengo un techo de gasto y una envolvente con una previsión de déficit que ha quedado antigua en 24 horas. Espero la siguiente envolvente y, cuando tenga la siguiente envolvente, tendremos que ver cómo administramos esos recursos de la forma más eficiente posible. Y sepa usted, se lo he dicho antes, que tendrán ustedes cumplida cuenta de cuáles sean nuestras decisiones, que, de lo que sí me parece, es que sean decisiones trabajosas y trabajadas por cómo viene el toro. En materia de multilateralismo, me parece que le he dado ya las cifras de reducción en los años anteriores. Insisto, necesito, para saber cuáles van a ser las partidas destinadas a la ayuda multilateral, conocer la cuantía total del presupuesto del Ministerio y, dentro de la cuantía del presupuesto, el capítulo cuarto de Transferencias Corrientes para conocer el presupuesto de la agencia y las otras partidas dedicadas a cooperación. Me plantea usted el tema de Iberoamérica. Y aprovecho para decir cuál es el criterio que tenemos en concentración geográfica. En este intento de administrar mejor los recursos de todos para conseguir aliviar unas necesidades que me parecen muy perentorias y coincido con la descripción que su señoría ha hecho, nosotros nos vamos a volcar fundamentalmente en aquellas zonas en que están menos atendidas por otros actores mundiales y, singularmente, por la Unión Europea. Y la Unión Europea, por razones históricas, por razones políticas, por razones de intereses nacionales de algunos países, ha descuidado durante mucho tiempo a Iberoamérica, en muchos terrenos y en la cooperación también. Y nosotros vamos a estar en ese tema porque es verdad, y decía la señora Ortiz en mis conversaciones con Bill Gates, no descubro ningún secreto, él hizo una entrevista, él no estaba de acuerdo con que nosotros invirtiésemos en Iberoamérica. Él creía que un euro invertido en Botswana, que era el ejemplo que citó, era infinitamente el más rentable que un euro invertido en Perú. Y añadía, Perú tiene una capacidad, un potencial de desarrollo suficiente. Si tuviese una buena gobernanza y especialmente una buena administración fiscal para atender con sus propios medios la lucha contra la pobreza, la erradicación del hambre, la erradicación de las enfermedades. Lo cierto es que eso no es verdad, y su señoría que está preocupada por la cooperación, si un día va a la sierra en Perú, vaya a la zona de Ayacucho, verá que ahí hay bolsas de pobreza que hay que entender. Y España atiende lo que no ha hecho la Unión Europea, se vuelca en aquellas zonas en donde tenemos intereses históricos, culturales, de afinidad, casi familiar, donde existen necesidades perentorias y donde tenemos un conocimiento especializado mejor que los otros. Nosotros lo podemos hacer mucho mejor en Iberoamérica que una cooperación de otro país cualquiera que no haya tenido esos contactos. Norte de África. En Norte de África el problema es que en el Norte de África se está produciendo una segunda caída del muro de Berlín. Es decir, han derribado unos tiranos y están en un proceso de transición democrática. Y ese proceso de transición democrática solo tendrá éxito si ese proceso hacia la libertad va acompañado de mejoras en el bienestar. Como su señoría sabe, porque he captado que el tema de la cooperación se lo sabe muy bien, son las bolsas de pobreza lo que es el caldo de cultivo de aquellos sectores extremistas que están llevando a la población a la violencia. ¿Por qué? Porque están prestando servicios sociales que los Estados no prestan. Si nosotros somos capaces, a través de la cooperación, de prestar esos servicios elementales, estamos haciendo una labor humanitaria y una labor política estratégica de primera magnitud. Por eso el Norte de África es la segunda garantía. Y la segunda área. Y la tercera área es el África subsahariana, fundamentalmente la occidental, y también el cuerno de África. ¿Por qué? Porque ahí hay bolsas de pobreza, ahí hay realmente problemas de hambre, hay problemas de enfermedades infantiles y mortalidad infantil, hay problemas de vulnerabilidad que nosotros tenemos que atender. Esos son los criterios geográficos, pero estoy dispuesto a compartir con ustedes esta discusión, sabiendo que teniendo recursos escasos, la dispersión probablemente lo que haga es que la ayuda sea ineficaz en todas partes. Pero insisto, estoy dispuesto a hacerlo. Me hablo usted de sectores, le he dicho anteriormente, la gobernanza me parece capital. Creo en términos que, lo que decía Mao Zedong, que más que dar un pez enseña a pescar. Es decir, creo que hay países que con una buena gobernanza podrían muy rápidamente alcanzar niveles de desarrollo que les permitiesen luchar por sí mismos contra la erradicación de la pobreza. Y lo he dicho antes, algo que ha señalado yo creo que el portavoz del Partido Socialista. Tenemos que intentar evitar por todos los medios la dependencia enfermiza y crónica de la ayuda. Y tendremos que ir sustituyendo el criterio de eficacia de la ayuda por eficacia de la ayuda para el desarrollo, para crear riqueza y por tanto para salir de una situación de este tipo.